Hace unos días actualizamos nuestro editor de galería a la última versión, a esa que solo aparece en los teléfonos de Xiaomi 13 en adelante. Sin embargo, esa versión todavía estaba en inglés, ya que fue extraída de una versión beta china. Sin embargo, ahora ya la tenemos en la versión global. Si tú quieres tenerlo en tu dispositivo de Xiaomi, o incluso si lo quieres probar en un Redmi Note, pues no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Y como dijimos al inicio, hoy vamos a actualizar el editor de galería. Y es que antes nosotros lo teníamos en inglés. Yo les di la actualización de primera mano para que ustedes también lo puedan tener dentro de aquí donde dice Adjust o Ajustes en Español. Sin embargo, como ya se dieron cuenta, está absolutamente y completamente en inglés. Highlights, Shadows o aquí en HSL, que es una de las mejores opciones que ha tenido esta nueva actualización. Aparece todo en inglés. Hue, Saturation and Lightness. Y yo puedo decir, pero Fer Zavala, yo don't speak English. Y es más, aquí nos aparece en inglés nuevamente. Todo está absolutamente en inglés. Pues ahora tenemos la actualización. Como lo dije al inicio, vamos a ponerlo ahora en la opción global. Lo único que tienes que hacer es darle tap aquí en la descripción del video. Te voy a dejar el link para que lo puedas instalar. Y es más, lo vamos a hacer juntos para que veas en caso nos salga alguna falla y podamos corregirlo juntos. Si en el teléfono que lo estoy haciendo la prueba es aquí en el Xiaomi 12T Pro. Pero tranquilos porque ya hice la prueba también en el Redmi Note 11 Pro que lo tengo por aquí. Entonces en la serie Redmi Note también está funcionando perfectamente. Así que no se preocupen que va a funcionar. Ya lo he probado en el Redmi Note. Así que ahora vamos a instalarlo juntamente en este otro teléfono. Cuando abramos el link nos va a aparecer algo así como este. Ustedes lo van a ver. Solamente tenemos que esperar los 5 segundos aquí. Y le vamos a dar aquí donde dice descargar archivo en inglés Download Files. Si nos sale una pantallita blanca recuerden hacer tap hacia atrás. Y luego nos va a aparecer este GF Zavala Global. ¿Qué es G? Es el editor de galería o Gallery Editor. Entonces lo vamos a descargar aquí donde dice Start Download. Pantallita blanca hacemos hacia atrás. Y hacemos nuevamente tap donde dice Start Download. Si nos sale pantallita blanca o acá una X le vamos a dar tap en cerrar. Y ya empezó la descarga. Vamos a ver si es cierto. Entonces deslizamos hacia abajo y ahí ustedes pueden ver G.E. Gallery Editor Fersa Bala Global. Entonces esta es la versión global. Descarga dependiendo de la velocidad de su internet. Son 200 MB. Pero que de verdad valen la pena. Y como pueden ver ya terminó la descarga. Así que lo voy a instalar directamente desde aquí. Aquí desea actualizar. Sí porque es una actualización. Así que le voy a hacer tap allí. Y uy ¿Qué pasó? Miren, miren, miren lo que me ha salido. También a mí me salen algunos errores chicos. Y aquí dice no se instaló la app porque parece que el paquete no es válido. ¿Cómo es posible Fersa Bala? Me estás trayendo un archivo que no es correcto de instalar. Vamos a solucionarlo juntos chicos. Vamos a solucionarlo juntos. No voy a parar desde aquí el video para que ustedes lo puedan ver juntamente conmigo. Así que vamos a ir a configuraciones y lo que vamos a hacer es desinstalar la aplicación del editor de galería. Vamos a deslizar hasta donde dice aplicaciones. En esta parte ustedes lo pueden ver aplicaciones. Ingresamos y luego a administrar aplicaciones. Aquí lo que vamos a buscar es el editor de galería. Así que voy a poner galería editor o editor de galería. Galería. Como ustedes pueden ver aquí ya poniendo gal me sale galería editor en la segunda opción. Y voy a hacer tap allí y lo voy a dar forzar de tensión y también le voy a dar desinstalar. Fersa Bala ¿Por qué lo desinstalas? Tu teléfono no va a funcionar. No se preocupen chicos. Va a funcionar perfectamente. Ahora voy a instalarlo nuevamente. Voy a ingresar aquí. Aquí ya me aparece la descarga. Así que si es que me aparece puedo darle tap directamente desde allí o a los tres puntos y en descargas. Y aquí me va a aparecer el último como dice galería editor. Así que doy tap allí y lo voy a instalar aquí. Instalar. Ahora si va a empezar a instalar correctamente. Ahí ustedes lo van a ver. Solamente está instalando y dice se instaló y ya no hay ningún problema. ¿Por qué ocurrió en antes el error? Y es que yo ya tenía la versión china actualizada. Juntamente con ustedes la versión que ustedes tienen. Y esta es la versión global. Entonces la versión beta o alfa con la versión global o release no se llevan tan bien. O tienes una versión o tienes la otra. Y es por eso que primero desinstalamos la anterior. Entonces aquí yo lo puedo dar a abrir pero de todas maneras no va a abrir absolutamente nada. Porque es un plugin que está dentro de la aplicación de galería. Voy a la aplicación de galería. Y la primera vez tampoco nos va a abrir. Así que tranquilos chicos no se preocupen. Voy a hacer tap aquí en editor. Y como ustedes pueden ver me pide los permisos. Porque lo acabamos de instalar. Le damos en permitir. Y allí está. Al parecer en este caso si me ha permitido abrir el editor de galería a la primera. Voy entonces ahora donde dice ajustar. Como ustedes pueden ver ahora ya me aparece en español. Ya no me dice adjust o ajust. Sino que ahora dice ajustar. Voy aquí. Y ahora voy a buscar estas nuevas opciones. Que nos viene en MIUI 14. En la última opción. E incluso estas opciones vienen en los últimos teléfonos de Xiaomi. A partir del Xiaomi 13 en adelante. Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra. Pero ahora ya lo podemos tener aquí en nuestros dispositivos de Xiaomi. En cualquier versión. Incluso Redmi Note. Y aquí ustedes pueden ver. Esto nos aparece en español. Reflejos, sombras. Y voy a darle tap en X. Y aquí en HSL. También ya nos aparece en español. Tono, saturación y calidez. ¿Para qué nos sirve esto? Yo les expliqué en el video anterior. Para ver qué tonalidad nosotros queremos trabajar. Por ejemplo. Ahí ustedes pueden ver que hay una línea roja en esta parte. Yo puedo trabajar entonces solo con la línea roja. Y lo puedo dejar en oscuro. Como ustedes pueden ver. Se desapareció la línea roja. O lo puedo dar más saturación. Le puedo dar más calidez. O brillo. Y ahí nos pueden ver. E incluso lo puedo cambiar un poco la colorización. En donde dice tonalidad. Ahí se ve un poco más amarillo. Y ahí se ve un poco más fucsia. Entonces yo puedo trabajar color por color. Aquí está un color un poco azul. Voy a seleccionar ese de ahí. Lo puedo apagar el color. Y como pueden ver. Ya no aparece el color azul. O lo puedo dar más saturación. Como ustedes pueden ver. E incluso como les dije. Le puedo cambiar un poco la tonalidad. A una tonalidad más celeste. O una tonalidad un poco más morada. Azuleja. Allí está. Entonces para eso nos sirve. Incluso también nos aparece la opción de posterizar. Que es algo como los equilibrios de colores. Para que nosotros tengamos una tonalidad más rojiza. O más verdosa. Esta tonalidad me gusta bastante. Sobre todo en las opciones de iluminación. Me gusta subir un poco los verdes. O un poco los rojos. Y en la sombra me gusta subir un poco los azules. Y así es como termina. Así es como estaba. Así es como termina. Quizás ahora no se puede ver mucho por la cámara. Y por la colorización del video luego. Pero si ustedes lo ven con sus vistas. Se van a dar cuenta de la diferencia. Está bastante bonito. Lo voy a dejar aquí en guardar. Y ya lo podemos tener. Estas opciones de Xiaomi 13. En nuestros teléfonos. ¿Cómo sé que funciona en el Redmi Note 11 que tú tienes? Me has dicho que funciona. Pero no sé si es cierto. Vamos a hacer la prueba. Entonces vamos a abrir galería. Y vamos a abrir una foto o imagen al azar. Aquí está. Voy a ir aquí a editar. Y voy a ir a la opción donde dice ajustar juntamente con ustedes. Y voy a buscar esas nuevas opciones. Y ustedes pueden ver en HSL. Ya está todo en español. Tono, saturación, calidez. E incluso en la opción de posterizar. Ya está también sombras e iluminaciones. Todo funcionando bastante bien. Fersa bala. Pero ¿cómo sé que funciona? Ahí ustedes lo pueden ver. El rostro rojo. El rostro rojo apagado. Y está funcionando perfectamente aquí. En el Redmi Note 11 Pro 4G. Entonces en toda la serie de los teléfonos de Xiaomi. Está funcionando perfectamente. Y si te gustó este video. No olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí de abajo. O por aquí al costado. Nos vemos en el próximo video. Que va a estar buenísimo. Y si no estás suscrito. Te lo perderás. Recuerda. Yo soy Fersa bala. Chao, chao.